Los Caminos de la Fe, una serie de 12 documentales de 48 minutos que realizamos para una prestigiosa editorial. Aquí para ustedes un fragmento de 5 minutos que incluye la canción original y la canción final del documental. El reverendo padre Ignacio Períez Urucura Zurilla, un religioso ceilandés nacionalizado argentino, cura párroco de la iglesia Navidad del Señor del barrio Ruchi en la ciudad de Rosario de la República Argentina, nació el 11 de octubre de 1950 en Balangoda, 120 kilómetros al sudeste de Colombo, capital de Sri Lanka, en ese entonces dominio de Ceilán. Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1979 en el Reino Unido en la Cruzada del Espíritu Santo, antes de llegar a Rosario. Estuvo en Tancacha, provincia de Córdoba. El padre Ignacio es un famoso cura sanador que recibe multitudes diariamente para que sean bendecidos por él. El 12 de marzo del 2015 inaugura el polideportivo Natividad del Señor, ubicado en el barrio Parque Fiel, lindero al barrio Ruchi. Una moderna estructura que cuenta con baños, duchas, vestuario, salas y dos espacios multipropósito que sirven para que miles de niños y adultos encuentren un lugar para la recreación y la inclusión social. El padre Ignacio Períez Curúcula Zurilla dirige además la Escuela Natividad del Señor, situada en la calle Cárcoba 2460, Parque Fiel, donde hay tres niveles de educación, primario, secundario y terciario. Y la Escuela Mini Natividad, donde asisten chicos a las salas de dos y tres años. El padre Ignacio también dirige la Escuela Nuestra Señora de la Esperanza, la Avenida Freire 2340. El reverendo padre Ignacio Períez Curúcula Zurilla. Escribí en su homenaje una ranchera porque es uno de los ritmos que consideramos más santafesinos. El padre Ignacio Letra y Música Antonio Tarragón Ross De la obra Los Caminos de la Fe El padre Ignacio verá hasta siempre me preguntaba por preguntar con esos ojos beber las almas allá en Rosario de Santa Fe. El padre Ignacio, nacido lejos, no pareciera tener edad, es la esperanza de los que rezan, es un abrazo del padre Dios. El padre Ignacio eligió a Rosario, me preguntaba, ¿sería él para que sale con el milagro de su presencia y su perdición? El padre Ignacio eligió a Rosario, me preguntaba, ¿o sería Dios? Ignacio, ahí están tus manos de luz, me siento con vos, muy cerca de Dios. Ignacio, ahí están tus manos de luz, me siento con vos, muy cerca de Dios. El padre Ignacio verá hasta siempre me preguntaba por preguntar con esos ojos de ver las almas allá en Rosario de Santa Fe. El padre Ignacio, nacido lejos, no pareciera tener edad, es la esperanza de los que rezan, es un abrazo del padre Dios. El padre Ignacio eligió a Rosario, me preguntaba, ¿o sería él para que sale con el milagro de su presencia y su bendición? El padre Ignacio, ahí están tus manos de luz, me siento con vos, muy cerca de Dios. Ignacio, ahí están tus manos de luz, me siento con vos, muy cerca de Dios. Ignacio, ahí están tus manos de luz, me siento con vos.